Soy ingeniero Germán Mesa Becerra, jefe del área de taller en el Instituto Universitario de Bromo Castellanos. En este curso, pues lo que se pretende es acercar a la gente un poquito más a lo que es el funcionamiento básico de un vehículo y darles un poquito de armas para que si llegan a tener algún problema en carretera o en sus casas, pues ellos puedan solucionarlo de manera más fácil y sin tantas complicaciones. Lo más recomendable siempre que podemos nosotros hacer en casa es verificar todos los niveles de líquido de frenos, es uno de los más importantes, el nivel de líquido de aceite, el nivel de líquido refrigerante del motor, el inflado de las llantas y que las llantas en su dibujo o en el área que está tocando el pavimento, pues estén en las mejores condiciones posibles. Un vehículo se tiene que checar bien en su totalidad cada seis meses, se tiene que verificar bien todos los puntos de seguridad y se tienen que cambiar en su totalidad las piezas que requieran, digamos, ya servicio. El líquido de frenos cada 20 mil kilómetros es lo más recomendable cambiarlo. Son puntos mucho, muy importantes que te pueden provocar problemas. No es que se descompusieran más antes o que sean más latosos hoy los coches, sino la cultura de la prevención que nosotros tengamos con nuestro vehículo. Cuidado, cuidado, cuidado.